¿Dónde estamos? 21 de diciembre del 2021 Mirad, 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 qué maravilla ¿Cómo está el monte a 21 de diciembre? Lactarius deliciosos Mirad, mirad, acotamos Mirad, 6, 7, 8, 9, 10 Mirad, 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 mirad juntos De momento Tapamos un poquito todo esto, ¿vale? Y aquí tenemos otro Le damos Tapamos bien, ¿vale? Tapadito, ¿vale? Ahí está vamos a ver si hay alguno más por aquí que me ha parecido ver si, si, no, no esto lo tapamos lo hemos tapado nada por aquí, por aquí, por aquí por aquí tenemos premio vamos mira como llevamos la cajita hace una temperatura cojonuda vamos a seguir colocando mirad que calidad de primerísima estos onda que casi le piso aquí tenemos otro ¿lo veis? un bultito papá vamos a mirar por aquí alrededor nada 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 por aquí seguro que hay más aquí tenemos uno por aquí he visto otro cortamos tapamos cortamos y por aquí yo creo nada que sí 3 3 seguro que hay otro no, no, no pasa el alma miramos, miramos miramos aquí mira que mal se ve no se ve nada de hecho nada, nada se ve pero mira este aprovechamos esto está bien pues no sé a ver aquí aquí hay algo aquí no se ve nada nada no se ve nada pero yo sí lo veo mira, mira, mira ahí está ahí está ahí está sigue viendo o qué que si sigue viendo qué tenemos aquí que me lo dejo qué tenemos aquí papacito mira mira calidad el serrucho este lo dejamos que está así mira 21 de diciembre tapamos que no se ve nada por aquí por aquí vamos a buscar más bingo premio de panavaja tígirít 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 Gracias.